Hola mis niñas, mi nombre es Angie y por si todavía no me conoces y en este video te voy a enseñar como hacer este lindo maquillaje Me inspiré en la serie Euphoria, a mi la verdad me encantó muchísimo Si quieres ver que productos utilicé, como fue que lo hice, quédate viendo y ahora si vamos a comenzar Voy a estar comenzando con mis ojitos y para eso voy a estar utilizando este que es un corrector de LA Girl Que es el más clarito que tengo para que se difumine así mejor la sombra, bueno que picmente mejor la sombra Y la verdad a mi me encanta, es uno de mis favoritos y bueno lo voy a estar difuminando Después de que ya me puse mi corrector voy a estar utilizando este cuarteto de Bisú que es el 41 Y voy a estar tomando este color azulito que la verdad casi ni pigmenta bien porque yo ya les hice un tutorial de maquillaje con este cuarteto Yo dije, ay no va a salir super bonito y no me gustó Pero bueno, lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca Y ahora para que el color como que me agarre mejor voy a estar utilizando esta paletita que es de Root Y voy a tomar este color que es azulito como para que pigmente mejor el que pusimos hace ratito Tú puedes utilizar el azulito que tiene el cuarteto Bisú número 31 me parece que es A mi se me rompió cuando les terminé de grabar mi colección de maquillaje solo de la marca Bisú Si no lo has visto te lo dejo por aquí Y pues bueno, seguimos haciendo lo mismo de hace rato Difuminamos, bueno yo empiezo difuminando primero lo de arribita Y ya el color como que lo arrastro hacia todo el ojito También voy a tratar como que de sacar una colita como ven Después que difuminamos muy bien voy a tomar el azulito del cuarteto 41 de Bisú Pero lo voy a tomar con mi ojito para aplicarlo en esta parte Como ven así pigmente un poquito más Y lo empiezo a difuminar Pero poquito porque si lo difumino mucho se barre y pues ya no El color ya se va Mis niñas como delineador voy a estar utilizando este que es de Prosa Que la verdad es muy bueno Me encanta porque tiene una brochita súper súper delgadita No sé si le alcance la ver Y pues bueno a ver que tal nos sale Si debí dejarlo así o a ver Aquí me voy a concentrar mucho porque si me tardo Ahora me voy a estar aplicando la base niña Si voy a estar utilizando esta que es de Beauty Creation La Flawless Stay Foundation En el tono FS.45 No sé si le alcance la ver ahí Y también voy a estar utilizando la esponjita que es de Beauty Creation Y bueno voy a aplicar nada más poquita O bueno para mí es poquita No sé si para ustedes También es poquita Y la voy a estar difuminando muy bien Niñas ya sé que me veo bien blanca así como Gasparin Pero esta base oxida así que no hay problema por eso Ahora voy a estar utilizando el mismo corrector de hace rato Y lo voy a aplicar aquí en las ojeritas Y ahora lo vamos a estar difuminando Ahora para que no me vea así como que media apagada Voy a estar contorneando mi rostro con este Que es el corrector de Bisú en el tono 14 Pero nada más poquito Trata de que el contorno quede igual A donde colocaste el primero Porque si no se ve como que medio raro Se ve de un lado más alto y del otro un poquito más raro Ya saben que de la nariz Pero no sé que onda con la vida Pero bueno ahí le hacemos lo que se puede Y también a la boca Para que se vea así como que más grande Ahora lo voy a estar difuminando con una brochitita Así como media mofetita Hacia arriba Ya que tenemos todos los productos en crema mis niñas Voy a estar sellando mi maquillaje con este polvo Que ya se le quito la marca Pero es de Bisú Este es en el tono 04 Sand A ver si lo alcancen a ver Creo que sí Y pues bueno Ya ni tiene Ya me lo voy a comprar uno nuevo Y lo voy a esparcir en toda mi cara Yo la verdad pongo muy poquito de este polvo Porque tampoco me gusta como que cargar mi cara Ya tengo los productos en crema Y ahora ponerle más polvito Pero lo que sí me gusta es concentrarlo aquí Como que en la parte donde pusimos el corrector Para que no se hagan esos pliegues medios fe Ahora las niñas como rubor Voy a estar aplicando este Que es de Bisú En el tono chavacano Y este que es de Jordana En el tono coral Que la verdad están súper 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 bonitos Y voy a hacer como que la La combinación de los dos Y voy a sonreír así que Como que chido el asunto Sacudimos un poquito Y hacemos esto Como que muy suavecito Ay, me pasé Y solo como para sellar el contorno en crema Porque tampoco les digo que lo quiero muy marcado Voy a ir utilizando esta Teterita que es de Yuya Que es de contornos Y aplicaré Este tono que está aquí Pero nada más es como que un ligero toque Como les digo Sacudo Y ya Nada más como que paso No es tanto que lo remarque Ahora me pondré Iluminador Bueno, no es un iluminador Es una paleta de sombras Que es esta de Cara Beauty Disculpen, la verdad está bien sucia Pero si lo utilizo mucho Y aplicaré Este tono y este tono Los mezclaré Van a quedar preciosos Y lo aplico Ahora me enseñas para aplicar Como que los brillitos Voy a estar utilizando Este pegamento de pestañas Que es de la marca Duo Y voy a estar utilizando Estas cuentitas Que se utilizan normalmente Para las uñas Para la decoración de uñas Y aquí es tener mucha paciencia Niñas Me voy a estar colocando Un poquito pegamento en mi mano Voy a dejar que se seque tantito Y ya posteriormente Aplico Aquí aplicar los brillitos Es de tu elección Puedes aplicarlos donde quieras Es como que un maquillaje Fantasía Como ven mis niñas El resultado está súper chido Súper bonito Pues ya me hice la parte de los ojos Ahora voy a ponerme brillitos En esta parte Y pues bueno Voy a estar tomando También Estas estrellitas Para ponérmelas Y es el mismo procedimiento Con el pegamento Y ya Eso es todo Ya quedamos chulas 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 Ahora voy a estar Poniéndome el labial Y por eso Voy a estar utilizando Estos dos Que son mi favorito Este es de Adara Y este es de Yuya Este es del tono 21 Y este creo que es El te quiero Voy a estar aplicando Primero este Porque Este es un poquito más seco Ahora se me lo voy a poner aquí Y Ahora sí El de Yuya Porque Aparte me encantan Los labiales de Yuya Bueno Tengo Dos Tres Cuatro Nada más Tengo cuatro Y me encantan Me encantan Este es uno de mis favoritos Las otras casi no las utilizo Pero Su fórmula es Buenísima Compré Compré Mis niñas Y así es como quedamos En la inspiración Del maquillaje En Euphoria Y la verdad A mi me encantó Muchísimo 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 Y pues Nada mis niñas Eso fue todo Fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho 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 Y También que se encuentren Súper 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 bien Y nos vemos Para el otro video Bye Y nos vemos Y nos vemos Gracias.